Estás con mucha gente La Tierra La Tierra La Tierra Los Reis ¿Qué es ahí? Ya tengo que venir por aquí Ya tengo que venir. Me viene a estar preparando el chá Ahí le andas una línea Por allá Una línea y 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